¿Podemos empezar? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos, queridos compañeros. Buenas tardes a todos los que están también con nosotros en línea. Espero que habéis tenido un almuerzo bueno. Y nos encontramos en la sala P1 de experiencias de los SPS en materia de innovación tecnológica y el uso de la IA en la prestación de servicios. Gracias por haberse reunido en nuestra discusión. Yo me llamo Niels Lehman, vengo de los Países Bajos, de la SPE, y me alegro mucho de que estén aquí. Tenemos aquí compañeros de cinco países. Y de Corea y Francia, Richard Roo, de Francia, y Corea, Jun Kim. ¿Los podemos ver? Espero que pronto aparecerán aquí en la pantalla. Quiero introducir brevemente a las personas que aquí van a hablar. Karina Lino, usted nos está ayudando a moderar la sesión. Mari, ¿qué esperas de la sesión de hoy? Gracias, Niels. Esta sesión es muy interesante para mí. Creo que lo que más espero es inspiración, tener inspiración. Como por la mañana se dijo, quiero tener información sobre qué pensar. Y sobre todo, me gustaría que sí que todos los participantes tengan un momento de wow, escuchando a las presentaciones. Yo he visto las presentaciones y me imagino que se va a tener mucha inspiración. Previamente voy a introducir cómo va todo eso de la sesión. Y luego vamos a tener otra encuesta a través del móvil. Tenemos tres presentaciones, luego un tiempo para preguntas y respuestas, y luego dos presentaciones que se quedan. El tema de la IA, innovación tecnológica, es muy interesante. Y las SPS en los últimos años han invertido mucho dinero en este tipo de soluciones para hacer frente a la disminuación de presupuestos. Y también para mejorar los servicios que ofrecemos y seguir la protección de datos que tenemos aquí en la Unión Europea. Hemos tenido algunos escándalos en cuanto a la protección de datos, sobre todo en la agencia divulgatoria. Es un asunto muy serio. Y eso hace que tengamos mucho cuidado, utilizando sobre todo la IA. Hay que utilizar los algoritmos correctos. Mirando hacia los servicios digitales y las mejoras, pues la OIT publicó su estudio sobre cómo se utiliza la innovación tecnológica por las SPS tiene 14 puntos importantes ahí. No los voy a leer todas, pero algunos que me han gustado. Primero, la tecnología ofrece a los países emergentes y países en desarrollo una posibilidad de dar un salto en su desarrollo. La brecha digital ayuda a la gente vulnerable. Hay que garantizar que los servicios digitales sean alcanzables a nuestros clientes. y incluso utilizando la tecnología moderna, los servicios tienen que seguir siendo centrados a los humanos. Hay que tener la gente en el centro de la transición, no solo la tecnología. Y por ello hay que prestar mucha atención al diálogo social para no dejar nadie atrás. Yo os invito a leer este informe. Pues ya hemos utilizado una vez la plataforma de Slido hoy. Vamos a hacerlo otra vez. En la pantalla vais a ver un código QR de Slido. Y en el móvil, si quieres ir a la página de Slido.com, el código se puede ver en la pantalla 779-817. Y lo que me interesa es lo siguiente. ¿Cuál ha sido el factor principal en vuestra organización para utilizar más la digitalización? ¿El disminuyente del presupuesto? ¿O seguir los reglamentos? ¿O porque lo quieren los que buscan el trabajo? ¿O para mejorar los servicios y la satisfacción de los clientes? ¿Cuál es el factor principal por haber empezado a utilizar los servicios digitales? Ya tenemos 19 respuestas. La respuesta principal es mejorar la satisfacción de los clientes o que los empleados y los empleadores han pedido a los servicios de utilizar digitalización o para dar mejores herramientas a los asesores. Todos son factores importantes en el cambio de la manera de trabajar. Gracias por las respuestas. Y ahora vamos a seguir con la primera presentación. Señora Java de Azerbaiyán. Ella trabaja en la Agencia Estatal de Empleo de la República de Azerbaiyán como Especialista Senior en Relaciones Internacionales y ha estudiado en varias universidades internacionales. Estimados colegas, es un placer estar aquí. Gracias a Estonia por organizar el Congreso y voy a empezar con mi presentación y voy a hablar de digitalización de los servicios públicos de empleo y nuestras perspectivas. La digitalización es una parte muy importante en el mundo global y es muy importante entender que es una prioridad. Por eso hay que tener varios proyectos para tener servicios transparencias para los desempleados y los que buscan trabajo. Hemos tenido muchos proyectos. Y voy a hablar de nuestra agencia, de nuestra misión y también la digitalización. En 1999, la Agencia Estatal de Empleo de la Agencia Estatal de Empleo. En 2011, el Servicio de Empleo de la Agencia Estatal de Empleo. Y finalmente, en 2019, el Estado de Empleo de la Agencia Estatal de Empleo. Y en 2019, desde 2019, estamos como entidad jurídica pública, Agencia Estatal de Empleo. Desarrollamos políticas orientadas al ciudadano para reducir el desempleo de larga duración y garantizar un empleo y unos empleos decentes, formalizar medidas eficaces para lidiar con el desempleo, aumentar los oportunidades de empleo, también conciliar la oferta y la demanda de mano de obra según los requisitos del mercado laboral, también ofrecer apoyo financiero temporal a ciudadanos desempleados, y también desarrollar y garantizar la implementación de actividades dirigidas al empleo en el marco del diálogo social. Esa era nuestra misión. Y ahora la parte más importante, la presentación, la digitalización que hemos hecho en nuestra agencia. Primero, el subsistema de relaciones laborales y empleo, llamado AMAS. Es un subsistema que ha cambiado las relaciones laborales en el país. Es como una plataforma unificada de relaciones laborales para todos los empleadores encargados de la contratación del país. Y gracias a eso, se puede celebrar de contratos de empleo por vía electrónica y que también hay un sistema digital de contabilidad. Entonces, tenemos los estándares unidos. ¿Y qué hemos conseguido? Gracias a eso, no necesitamos contratos en papel y podemos tener un mecanismo de castigos y también tiene impacto a los recursos humanos. Ya, como he dicho, AMAS es nuestro proyecto principal. Estamos en la fase de prueba, pero a finales de mayo, en principios de junio, vamos a usarlo de manera más amplia. Todos los otros proyectos están como bajo el sistema AMAS. Entonces, podemos hacer, ayudar a la gente a buscar trabajo que no tienen que venir ya a nuestras oficinas, no tienen que registrarse, sino todos los que están buscando trabajo pueden usar el sistema para buscar puestos de empleo. También tenemos un portal de obras sociales que no se puede olvidar los que tienen menos oportunidades y está diseñado para simplificar y aumentar la eficacia del proceso de organización de las obras públicas mediante su digitalización. Entonces, podemos tener una plataforma única y involucrar también personas con menos posibilidades. Hablando de supervisión e inspección móvil, hemos tenido diferentes proyectos con las instituciones internacionales y con el gobierno, tenemos regularmente supervisión obligatoria y por eso tomando decisiones no hay un factor humano que tenemos los estándares comunes, entonces tenemos transparencia y la flexibilidad en la toma de decisiones. Otra plataforma se llama Bacar, que creamos antes de pandemia, en el momento perfecto, que teníamos discusiones ya mucho, mucho antes de pandemia de COVID, pero empezamos a usarlo cuando ya había necesidad por ello. ¿Cómo funciona la plataforma Bacar? Bacar es una plataforma virtual que ofrece formación profesional a distancia y tiene tres servicios. Son formación vocacional, también formación de negocio y tercero, asesoramiento de trabajo. También tenemos un registro de desempleados. Su objetivo es luchar contra el empleo informal. Aquí tenemos información de diferentes entidades públicas sobre la gente, que trabajan, pero no con los contratos, que tenemos toda la información sobre las personas que compran casas, que tienen salarios y si vemos esa información en el sistema, podemos ver cuáles de las personas trabajan informalmente. También tenemos un mapa del empleo. Es un paso dinámico y nos ayuda a usar nuestros programas de empleo. Tenemos información de todas las regiones y gracias a ello podemos dirigir nuestros programas según las necesidades. Y también crea su CV. Es un programa de este 2021. Tiene mucho éxito. Y eso ayuda a todos los ciudadanos y los demandantes de trabajo documentar todas sus capacidades, cualificaciones y experiencia en una plataforma única. Entonces se puede usar esa información más adelante también. Eso lo tenemos desde 2021 y ya tenemos más de 30.000 personas usándola y tenemos muchísima información ya grabada ahí. En los países de Europa también tienen cosas similares como Europas, por ejemplo. Eso es como nuestra versión de Europas. Y también tenemos un sistema de información unificada para controlar el empleo informal. Todavía esperamos, estamos elaborándolo y esperamos usarlo desde el final del año para detectar y legalizar el empleo informal para ver si cumplen los estándares y tener una información cuáles de los empleadores usan más personas de manera informal. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene preguntas, comentarios, por favor, que estamos listos para colaboración, por favor, tienen mi contacto. Muchas gracias por la presentación tan interesante. Había muchos servicios digitales. Antes de continuar con las preguntas, tenemos ahora conexión con Francia. Tenemos el señor Richard Rue. ¿Estás ahí? Hola, Richard. ¿Cómo estás? Richard, ¿cómo estás? Sí, hola. Estoy aquí. Bienvenido. Richard, empezó su carrera por liderar proyectos de información grande en el sector de la red. Richard trabaja con proyectos de gran escala y desde el 95 trabaja en administración pública. En 2018 salió con un proyecto, un programa de inteligencia de empleo y queremos escuchar lo que tiene que decir con mucho interés. Por favor. Buenos días a todo el mundo. Me llamo Richard Rue y trabajo con proyectos de Big Data, de grandes almacenes de datos en nuestra S&P. Obviamente nos encargamos de diferentes actividades, registramos a los que buscan trabajo, les ayudamos en el proceso de búsqueda de trabajo, también controlamos este proceso y compartimos nuestros conocimientos sobre el mercado laboral. Algunos datos sobre en qué podemos fijar. 57.000 profesionales tenemos, 80, 97 agencias, 7.9 millones de solicitudes de subsidios procesadas, 13 millones de ofertas de empleo publicadas en nuestra página web, 38.000 millones de prestaciones pagadas por cuenta del seguro de desempleo y 493 millones de visitas a nuestra página web. Ofrecemos servicios muy diferentes y proyectos diferentes. Hemos elegido algunas cosas y aquí es donde hemos llegado con estas opciones. ¿Qué queríamos hacer? Pues queríamos utilizar la inteligencia artificial para que la gente pueda volver más rápidamente al mercado laboral. En 2013 empezaremos este proceso. Era algo muy nuevo y para llegar hacia más adelante de solo tener proyectos de piloto, pues decidíamos en 2018 a empezar con una visión para garantizar el uso de la IA en todas las partes de nuestro trabajo. Así que nuestro enfoque se cambió a ser más productivo. Tenemos un fondo especial, FDAP, que está soportado por el gobierno de Francia. Teníamos tres años para garantizar la transformación digital hacia los servicios digitales y aquí hemos enfocado en tres aspectos. Primero, el cambio del trabajo de asesores, también cómo se gestiona los correos, el uso de la IA para buscar un trabajo para la gente y también en la ayuda de las organizaciones que reclutan a trabajadores. Teníamos la esperanza de tener servicios que utilizan siempre la IA. Es un enfoque de varias dimensiones y ahora ya utilizamos mucho la IA, casi como industrialmente, en todas las etapas de nuestros servicios. Con esta ambición queríamos salir de algunos obstáculos, dejarlos atrás. Quien ya tiene experiencia con este tema, pues sabe que la tecnología de IA viene con tantas preguntas como soluciones. Primero, hay que entenderlo y qué tipo de metodología se utiliza. Una nueva tecnología requiere que pensemos. Necesitan muchos datos, hay mucha frustración, hay cálculos muy complejos y es difícil simular determinadas actividades. En plan jurídico, pues Francia y Europa ya tienen unas restricciones en cuanto al uso de los datos y en la toma de decisiones, en su procesamiento. Estas vienen de la Jarta de la Unión Europea, derechos principales. La IA, su desarrollo es más rápido que el marco jurídico, así que los países y las culturas son diferentes y tenemos diferentes preocupaciones. Incluso los problemas que tienen los usuarios. La gente ha dicho que los buscadores de trabajo no tienen mucha confianza en la IA. Entonces nos hemos preguntado cómo mantener la confianza a los servicios públicos utilizando la IA como hacer que sería una parte de nuestro trabajo. ¿Qué tipo de trabajo se puede dar a la IA y cómo lo entiende el que busca trabajo, la persona que está buscando trabajo? Obviamente tiene un valor añadido muy claro y hay que mantener la confianza. La IA cada vez funciona mejor y funciona mejor en cuanto más tenemos interacciones con ello. Se puede llegar a tener recomendaciones completamente personalizadas si se utiliza mucho. Así que hay que mantener este enlace entre los usuarios y empezar a utilizar la IA a gran escala. Hay muchísimas preguntas aquí y nosotros hemos decidido a tener un enfoque ético. ¿Qué es lo que significa eso para nosotros? Pues tenemos un marco ético sobre qué está pasando nuestro uso de la IA. Este enfoque ético está utilizado en todas las etapas y no solo preguntamos qué sino también preguntamos cómo. Para nosotros la IA es una herramienta no es un fin en sí. Queremos que se hable del ofrecimiento de la IA como una posibilidad. Su meta es enriquecer los servicios que ofrecemos pero solo cuando ofrece un valor añadido. El desarrollo tecnológico no es nuestra meta. Es algo que nos ayuda a llegar hacia adelante pero no es la meta en sí. Así que los que utilizan la inteligencia artificial realmente quieren que la persona sea el centro de nuestros proyectos y los servicios. Hemos elaborado un marco ético sólido que es el base para trabajar con la IA. Estamos ahí basando en nuestras tradiciones y también los marcos jurídicos de la Francia y de la Unión Europea. Tenemos que estar de acuerdo con la legislación vigente pero también proteger a los derechos fundamentales de los usuarios sabiendo y previendo ya cómo podrían ser las necesidades de las personas y eso antes de aprobar algún tipo de marco jurídico. si vamos más allá de la legislación pues hay que ver los diferentes aspectos de la IA. Pues primero la ética que nos da unos límites. Hemos utilizado las mejores prácticas europeas e internacionales por ejemplo declaración de Montreal pero también documentación de la Comisión Europea conclusiones de sus grupos de trabajo de alto nivel. Hemos podido hablar también con otras organizaciones con EPS con Europa y muchas gracias a todo el mundo que ha ayudado en este proceso. Nos hemos inspirado de las mejores prácticas y las hemos adaptado a nuestro público y para nuestros clientes y nuestros servicios de empleo y lo que necesitan. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Queríamos construirlo todo con los usuarios para tener sus necesidades en cuenta. Organizaremos diferentes talleres tanto para los buscadores de trabajo pero como también para los asesores que trabajan en el servicio de empleo y queríamos saber cuáles son sus preocupaciones y ideas luego la comisión de ética trabajaba con esta información para añadir más cosas a ello y luego el consejo directivo dio su aprobación a este documento es un código ético que tiene en cuenta siete cosas primero la legitimidad y finalidad de los algoritmos segundo el ser humano es el centro de la IA o sea la meta es ayudar a las personas tercero igualdad y la no discriminación cuarto libertad de las opciones cinco transparencia seis seguridad y siete impacto al medio ambiente cada uno de estos siete puntos pues viene con sus obligaciones con sus metas nuestra carta ahora mismo se puede se puede leerlo cada uno de nuestros socios de cooperación y eso muestra la posición en cuanto a la IA que tenemos en nuestra CP queríamos trabajar un método específico de gestión teniendo en cuenta la IA lo utilizamos en todos los aspectos de nuestro trabajo tenemos un asesor externo que nos ayuda y quien ha analizado los principales dilemas que puede tener que ver con la IA obviamente siempre queremos enriquecer nuestro enfoque pero también queremos tener una vista desde fuera seguimos con el trabajo de concesión en cuanto a la IA y queremos que todo el mundo entienda cuáles son los retos tecnológicos y los riesgos causados por la tecnología y para terminar un poco sobre las preguntas que seguro que estáis haciendo nosotros hemos aplicado la IA con mucho éxito tenemos una aplicación basada en la IA que nos deja gestionar mucho más contactos y correos que facilita el trabajo de los asesores siempre nos guiamos por la ética seguimos trabajando y reflexionando en la ética nuestros trabajadores son nuestra brújula y se trata de hacer las buenas preguntas porque hay muchos problemas específicos en las aplicaciones pasadas en la IA también estamos utilizando CNIL en Francia y los recursos europeos y son herramientas que utilizamos siempre en nuestro trabajo y estamos discutiendo sobre estos temas también en el nivel regional y nivel local y la meta es tener luego una solución basada en la inteligencia artificial que sea completamente ética tenemos en cuenta todo tipo de puntos de vista y también el hecho de que la gente pueda tener opiniones diferentes y aún así llegar a una conclusión ética creo que necesitamos un enfoque sistémico a la IA que está basado a un código ético sólido y ambicioso lo estamos rellenando siempre adaptando porque tanto nosotros como la tecnología estamos en un desarrollo continuo y trabajamos para tener más confianza en este tipo de servicios basados en la IA muchas gracias gracias muchas 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 podían ver que era presentación ya grabada pero eso es muy bueno porque así no había nada de problemas de conexión es impresionante que tienen 5 millones de visitantes cada año y también teníais un comité de ética es muy útil antes de continuar con las preguntas tenemos el tercer presentación señora Karina leinóste por favor Karina ha estudiado en la universidad de Tallinn y desde 2015 trabaja en el SP de Estonia y es jefa del departamento de servicios para demandantes de empleo y empleadores y también hace formación y va a hablar de la herramienta de apoyo a la toma de decisiones o OTT hola estoy muy feliz que puedo hablar de nuestra herramienta OTT o OTT o OTT o OTT o herramienta de apoyo a la toma de decisiones ¿quiénes somos? somos un organismo público independiente con una gestión tripartita tenemos oficinas en toda Estonia nuestros clientes son demandantes de empleo personas con trabajo jóvenes estantes empleadores y tenemos servicios apoyo financiero y también evaluación de la capacidad laboral en nuestro trabajo usamos mucho mucha información muy útil y tenemos por eso una plataforma de información que se llama TARU aquí un ejemplo que usamos en TALIN se puede ver cuántos días ha sido desempleado alguien qué capacidad tiene eso es muy útil para nosotros y ahora pensamos cómo apoyar nuestros asesores con esa información porque hay más y más demandantes y tienen necesidades diferentes para no dar demasiado asesoramiento a los que encuentran trabajo fácilmente queremos concentrar a los que necesitan apoyo de verdad tenemos que decidir si necesitan asesoramiento por cliente y tienen que elegir entre diferentes tipos de asesoramiento presencial por contacto por teléfono o en línea también puede buscar información en sí mismo o puede visitar nuestras oficinas y también tenemos asesoramiento por video las ventajas de nuestro nuestra herramienta es entonces podemos elegir el mejor canal de apoyo para los clientes podemos decidir la frecuencia del contacto con los clientes detectar los factores más importantes que afectan al proceso de búsqueda de empleo del cliente decidir las posibles intervenciones en las actividades del cliente obtener una visión general de su cartera y del nivel de riesgo y también planificar sus horarios y su carga de trabajo que es muy importante para nuestros personal es solamente una herramienta y no hacemos decisiones pasadas únicamente en el resultado del modelo de la historia empezamos en 2018 con la investigación sobre la experiencia de otros países en 2019 era la creación de nuestro modelo de prognóstico en la colaboración con la universidad de Tartu y una empresa de informática nortal en 2020 tenemos fase de pruebas y también en 2021 teníamos implantación y un seminario sobre la experiencia y entonces también obtenimos un premio al mejor servicio digital basado en datos hemos tenido muchos comentarios y muchas otras pruebas y en 2022 hemos tenido una mejora y entonces ya usamos el sistema ¿cómo funciona? en la OOT tenemos información sobre cinco años sobre desempleo sobre el mercado la vara economía también restricciones por la COVID no teníamos incluidos y al analizarlo tenemos un modelo de bosque aleatorio y también hacemos evaluación del demandante de empleo si es muy probable o cuál es la probabilidad de acceder a un empleo si es muy baja o muy alta y el asesor tiene toda la información aquí no hay mucha probabilidad de acceder a un empleo y parece que va a tener mucho más trabajo ese asesor con ese cliente la herramienta se también usa para hacer un perfil del demandante aquí se puede ver con el verde la propiedad alta de encontrar empleo en algunos meses y amarillo es que es menos posibilidad o probabilidad y también se puede analizar los factores 10 factores principales aquí también usamos colores para aumento y disminución también en nuestro base de datos el asesor también tiene un resumen sobre la información sobre clientes sus capacidades sus necesidades si necesita más contacto si hay que cambiar el canal de contacto y también se ve cómo qué factores tienen impacto sobre el cliente para los jefes o asesores de alto nivel también tienen más información sobre cómo para hacer un plan de trabajo más eficaz también tenemos observaciones que observaciones se pueden proporcionar hasta 65 días después del registro como desempleado y sobre las observaciones podemos ver que 95% están de acuerdo pero al menos a veces hay diferencias y también los asesores pueden hacer comentarios en el sistema porque han decidido normalmente tiene que ver con salud motivación y educación porque han decidido algo así esos comentarios son muy necesarios para nosotros para incluir otros factores cuando hablamos del pronóstico de acceso a un empleo respecto a la realidad para el primer cumpleaños de este herramienta en octubre de 2021 hicimos un análisis de evaluación respecto a la realidad si son los mismos o no que aquí se puede ver el gris es pronóstico y amarillo el acceso y podemos ver que teníamos 95.4% de obtener la misma respuesta que pasó en realidad y ya estamos como cerca de 98% día de hoy cuáles son las lecciones aprendidas después de seis meses empezamos a organizar seminarios con los asesores para saber cómo utilizan la herramienta que todavía no tenían tanta información sobre el sistema que se produjo al mismo tiempo que el nuevo sistema de información y los consejeros con experiencia tenían dudas pero con las formaciones mejoramos la situación algunos cuadros de mando son complicados al uso entonces esperamos cambiarlo muchas gracias Carina gracias Carina ha sido es una herramienta bastante interesante sobre todo cuando estamos viendo los porcentajes de probabilidad ahora es el momento para las preguntas hemos oído tres presentaciones muy interesantes hay preguntas por favor Cristina esta pregunta es para Carina lo siento Carina yo soy de Australia Paul y tengo una pregunta para usted ha pensado en la utilización de inteligencia artificial para analizar los deseos de los empleadores de reclutar trabajadores a largo plazo no todavía no no es la única herramienta basada en la IA también tenemos Malle sobre qué se habla mañana nos podría decir de qué se trata si Malle se utiliza para ofrecer los servicios de empleo así que todavía tenéis donde desarrollar algo para los empleadores más preguntas para los ponentes hay preguntas en línea no por el momento no bueno yo siempre tengo preguntas primero Java de Azerbaiyán en su presentación se ha hablado mucho sobre los servicios de los últimos años por favor podría explicar cuál de los servicios ha afectado más el mercado laboral de Azerbaiyán gracias por la pregunta yo creo que AMAS es el sistema que más ha afectado ha afectado mucho las relaciones laborales en nuestro país porque se trata de muchísimos temas y todos los proyectos que he mencionado estaban bajo de este gran proyecto de AMAS y por ello creo que AMAS ha sido el sistema más útil y con más resultados en nuestro servicio de empleo también tengo una pregunta para Richard ¿Has hablado mucho de la parte tecnológica y también de los problemas éticos en cuanto a la IA obviamente es algo muy importante pero también pone algún tipo de límites mi pregunta es lo siguiente hay algo que podría hacer con la IA pero donde no se puede aplicar por cuestiones éticas gracias por esta pregunta es es una pregunta complicada nosotros realmente no desahoramos la IA solo para hacerlo nuestra meta es ofrecer servicios públicos y queremos que todo esté en correspondencia con nuestras necesidades así que el marco ético es algo que nos da confianza en que estamos desarrollando algo que se necesita y es necesario para los servicios de empleo y para el mercado laboral pues hay otro tipo de soluciones tecnológicas que podrían salir con esta pregunta por ejemplo tecnología para identificar las caras de las personas pero si lo necesitas aplicar este tipo de tecnología y si nos ayuda a ofrecer nuestros servicios y es útil para ello pues si lo podríamos utilizar pero no lo podríamos hacer éticamente ya hemos tenido discusiones con nuestro asesor externo y también dentro de nuestro consejo hemos tenido discusiones sobre este asunto para mejorar nuestros servicios gracias tengo otra en francés para el señor Richard un marco ético es en las leyes ya y qué hacen para proteger cuando hablamos de inteligencia artificial hay redes sociales de terceros partes hay mucha información falsa hay falsa publicación en nombre de los SP ¿cómo se protege? muchas gracias por la pregunta que hemos tenido esquemas de fraude de puestos de trabajo ofertas de trabajo falsos y eso pasa en todo el mundo a veces se dice que es una empresa que en realidad no existe hay ofertas para obtener dinero de algunas personas pero por eso no usamos la inteligencia artificial sino para ver o identificar actividades dudosas por ejemplo con el phishing si buscan información o los CVs de personas con esos tipos de fraudes y ofertas de trabajo es difícil para las empresas publicar las ofertas que cumplen todas las leyes o reglamientos porque hay requisitos de igualdad etc por eso tenemos una aplicación por separada se puede conocerlo y gracias a ello podemos identificar mejor las ofertas del trabajo falsos entonces tenemos ya las medidas para decirlo entonces podemos garantizarlo que las ofertas de trabajo siguen las leyes gracias por la respuesta y muchas gracias por la pregunta temas importantes si está bien otra pregunta más para Karina tiene que ver con el herramienta de OTT había problemas con el reglamento de protección de datos teníamos que hacer mucho trabajo antes para cumplir todos los reglamentos de protección de datos porque teníamos una evaluación de riesgos y lo podíamos ver que las leyes cambian entonces nosotros también tenemos que seguir el desarrollo para poder cumplir todas las leyes entonces habéis hecho todo en nuestro riesgo evaluación de riesgo y habéis hecho todo el trabajo no la pregunta por favor que vamos a tener preguntas después de la siguiente presentación gracias no queremos gastar demasiado tiempo ahora y tenemos que continuar con la próxima presentación y vamos a Corea y tenemos señor Kim por favor no le podemos oír todavía me gustaría hablar hoy cómo hemos utilizado la IA y cómo lo hemos integrado en nuestros servicios vamos a utilizar mucho la palabra trabajo nuestros IA work o trabajo en este contexto pues quiere decir que tenemos un servicio donde hacemos puesta en correspondencia entre los buscadores de trabajo y los puestos de trabajo así que es qué es el worknet voy a comentar brevemente sobre ello es un base de datos de trabajos es lo más utilizado en Corea lo más famoso es un base de datos realmente del sector público e intentamos subir toda la información posible sobre los trabajos y puestos libres no sólo en el sector público sino también en el sector privado y al lado de nuestro portal también hay más portales basados en capital privado pero el worknet sigue siendo lo más grande y hacemos una correspondencia directa entre los empleadores y los demandantes de trabajo eso quiere decir que si la gente se ve en dificultades en cuanto a la búsqueda de trabajo pues viene así a nuestros servicios suelen hacer eso lo que nos hace especiales es que ofrecemos un servicio muy bueno para la gente que tiene una posición más vulnerable o una situación más complicada a lo mejor y tenemos muchas empresas y usuarios que son muy pequeños o medianos aquí vemos unos datos sobre lo que hemos hecho pero no vamos a hablar mucho de ello ahora mismo porque no tenemos tiempo para ni esto ni de la historia pero lo que sí que es importante mencionar es que en nuestra organización CASE en Corea se encarga de las cuestiones del mercado laboral y todos los datos en nuestras bases de datos pues tenemos una cantidad enorme de ellos en estos sistemas diferentes sistemas toda esta información viene a un base de datos central analizamos el big data que sale de ahí y gracias a ello podemos hacer pues correspondencia en las actividades del mercado laboral y dirigirlos vamos a seguir hablando con de puesta en correspondencia de demandantes de trabajo y de los puestos de empleados de puestos de trabajo estamos filtrando gente para buscar las que mejor se adaptan para cada puesto de trabajo para hacerlo de la mejor manera hemos empezado a utilizar diferentes métodos específicos algunos pasados en base de datos por ejemplo recomendaciones automatizadas para ambas partes intentamos ofrecer recomendaciones y puestos mejores puestos posibles para los que buscan trabajo pero también a los empleadores los mejores y personas más adaptadas a estos puestos y aquí es donde se puede utilizar la AI y ahora voy a hablar de diferentes métodos que utilizamos de esta diapositiva y la siguiente no lo voy a hablar ahora mismo si tengo tiempo al final pues lo hago sino nada hemos trabajado desarrollado un servicio de recomendaciones basado en macrodatos en Big Data este servicio se llama The Work y WorkNet es la plataforma donde se puede utilizar este servicio es como una herramienta para gestión de clientes hay categorías y recomendaciones índices de recomendaciones para diferentes empleadores por ejemplo se puede ver cuál es la política de personal de una empresa cuáles son los beneficios que ofrece es parecido a las opiniones que suelen dar los clientes a ciertas empresas por ejemplo para productos como se puede ver en las páginas B y lo que hace el programa también es dar recomendaciones basadas en otras personas similares sus búsquedas y lo que les ha gustado todo eso está basado en una información muy sólida y unos datos muy fiables la gente no tiene que buscarlo todo por su cuenta pues puedes entrar los parámetros una vez y ya te ofrece el sistema los resultados que te interesan la puesta en correspondencia basado en la inteligencia artificial pues como encontramos las personas adecuadas para ambas partes en Corea la política de trabajo es que los demandantes de trabajo no hablan mucho de su historial sino más bien hablan sus calificaciones y este tipo de detalles y basado en estos detalles pues se puede hacer una correspondencia entre el demandante y los puestos libres para hacer eso hemos creado un diseñario de los datos de trabajo tenemos palabras claves sobre diferentes puestos de trabajo y también sobre diferentes empresas y palabras claves para describir el contenido del trabajo de que se trata en Corea hemos descrito todas las habilidades que se necesitan para cada tipo de trabajo hemos creado como un estándar para ello y según el contenido del trabajo del puesto del trabajo pues en nuestro sistema ponemos unas palabras clave por ejemplo también tenemos un centro de teodontología que mantiene este sistema y trabaja con estas palabras claves y se trata de todo tipo de temas empezando con habilidades y formación y descripciones de puestos de trabajo aquí se puede ver un esquema cómo funciona la estructura del diccionario de datos de puesto se puede buscar la gente con la actitud y cualificación y especialización adecuada para este puesto de trabajo para el cual estamos buscando a la gente y basado sobre esta información la IA busca las palabras claves que corresponden a los demandantes y esta estructura basada en la IA pues se puede también rellenar cada vez más nuestro diccionario de trabajo y el servicio más nuevo que tenemos es el servicio de atención al empleo que es un paso más allá de puesta en correspondencia entre los empleados y los empleadores y aquí tenemos como un servicio de cuidado del trabajador para gestionar la carrera profesional por ejemplo alguien que está estudiando en la universidad o que quiere hacer un cambio en su carrera profesional pues primeramente debería pensar qué tipo de habilidades se necesita para el nuevo puesto de trabajo que le llama la atención lo llamamos un servicio de gestión de la carrera profesional o diagnosticar también la carrera como la tecnología está en cambios rápidos y se cambia la manera de trabajar y los puestos de trabajo pues para los asesores es muy difícil saber cuáles son todas las habilidades que son actuales en cada momento y para ello necesitamos pues la IA que sugiere que da una recomendación según las habilidades de las personas pues cuáles podrían ser sus futuros trabajos y es algo que se puede utilizar en las consultas por los asesores es como un un sistema que le ayuda a realizar el trabajo de asesor lo llamamos un sistema de cuidado del trabajador porque cuidamos de nuestra salud y pues también cuidamos hacia adelante de nuestro trabajo y ya como no tenemos más tiempo no voy a mostrar las últimas diapositivas y terminar aquí parece que todo lo que hemos trabajado y desarrollado últimos años es muy difícil ponerlo todo en una pequeña presentación pero si tenéis preguntas para mí con gusto respondo a todas las preguntas que tenéis gracias gracias señor creo que podríamos pues hablar horas de todo el material que tiene pero tenemos que seguir el orden del día hemos llegado hasta nuestra última presentación caroline por favor el escenario es tuyo caroline se graduó de la universidad de gante un máster en ingeniería biocentífica y luego en 2017 fue contratada por VDAB en el laboratorio de innovación ha trabajado en desarrollo de algoritmos para el sistema de transporte bélgica y ahora es una investigadora en el centro de IA en B2AP gracias y yo voy a hablar sobre uso de datos e inteligencia artificial para descubrir cuáles son sus competencias oportunas por profesionales ahora un poco de VDAB de nuestro reto también cuáles son las soluciones técnicos y también aplicaciones o conclusiones ahora acerca de VDAB es un sistema público de empleo fladenco en Bélgica y su misión y ambición es apoyar a los empleadores para apropiación profesional para todos los ciudadanos que los clientes son los flamencos como 4 millones y tenemos 5 mil empleados aquí en nuestra agencia como tenemos tantos clientes necesitamos muchos empleados esa aplicación es para perspectiva y apropiación profesional también empiezo con los retos quiero decir que a veces tengo competencias y a veces habilidades pero significan lo mismo cuáles son nuestros retos el mercado laboral es complejo y dinámico entonces no hay mucha compresión de sus competencias y no saben cuáles son los puestos de trabajo muy vinculados hablando de capacidad por entonces no tienen información sobre sus oportunidades y también hemos visto que también los empleadores tienen dificultades es difícil entender qué es lo que necesitan entonces no encuentran empleados perfectos también hay que añadir que hay mucha dinámica en el mercado laboral entonces con las competencias actuales no se puede tener empleo sostenible entonces hay que encontrar un vínculo entre necesidades y oferta cuáles soluciones tenemos que hoy concentramos en los ciudadanos para que tengan rápida y sencilla manera de elaborar su perfil de competencias para tener un conocimiento de su posición en el mercado laboral también necesita conocimiento de la distancia con la competencia actual y también de conocimiento de posibles trayectores profesionales basándose en la formación necesitas una competencia solución un único entonces hemos concentrado en los tres primeros aspectos y hemos creado un modelo de jobber y también hemos añadido la parte de formación hoy voy a hablar del modelo actual que todavía no usamos la solución tecnológica aquí tenemos diferentes bloques de construcción a la izquierda son las fuentes de información la información y ahora más detalladamente el job break queremos ayudar a los ciudadanos de crear su perfil y ver su capacidad para que sepa su posición en el mercado laboral entonces ayudamos a ellos tener formación para que no tengan brechas entre capacidades y necesidades primero hay que hacer un perfil de habilidades entonces hay que ver cómo si es necesario para los puestos y hacer formaciones hay dos maneras de hacer los perfis se puede encontrar perdón añadir la información de manera manual o se puede descargar un cd entonces el sistema ya sabe las habilidades que hay una medida por eso que tenemos informaciones de diferentes bases de datos tenemos diferentes partes de este sistema tenemos una nube también un etiquetador tenemos un buscador de habilidades también ayuda a encontrar otras cualificaciones para añadirlas a la nube y también tenemos un navegador de cualificaciones para crear vínculos contextuales entre las cualificaciones eso es modelo principal con los vínculos lingüísticos es muy importante y lo usamos mucho en Jobbreak también tenemos un etiquetador de cualificaciones para extraer cualificaciones el segundo punto es hacer una perfil de cualificaciones para todas las profesiones entonces tenemos que ver cuáles son las habilidades que se necesita por un puesto y eso es como recopilación de herramientas entonces podemos hacer una mapa y ver cuáles son las faltas o qué falta aquí tenemos los pasos que usamos primero necesitamos todos los puestos libres de los últimos cuatro años tenemos toda la información actual y como el mercado laboral cambia hacemos cambios de manera regular entonces necesitamos saber cuáles son los profesionales relacionados con la oferta y tenemos aquí para todas las profesiones información sobre todos los puestos relacionados con esa profesión por eso usamos el etiquetador si tenemos toda esa información podemos recopilar todas las habilidades más importantes entonces vamos a ver el perfil del usuario para calcular cuánto falta y con esa información podemos enseñar cuáles son los puestos disponibles para él y cuáles no y el último paso hay que ver cuáles son las formaciones necesarias para no tener faltas para el ciudadano que voy a explicarlo otra vez porque hay tres conjuntos de competencias de ciudadano que cualificaciones tiene también competencia de profesión en verde y también en azul la formación que cualificaciones puede añadir que queremos tener formaciones para el ciudadano para que tenga las habilidades necesarias para el puesto entonces queremos que tener parte más grande entre verde y azul y menos espacio entre azul y rojo entonces podemos ofrecer la formación necesaria ahora la aplicación como he dicho que todavía no usamos el modelo más reciente pero aquí tenéis una imagen de nuestra aplicación actual si quieren pueden probarlo también es algo muy fácil es en holandés eso puede ser un problema para algunos de ustedes y aquí falta una parte de formación eso lo usamos desde septiembre 2020 y más de 65.000 ciudadanos han recibido ayuda y el comentario son que el 76% de ciudadanos se muestra satisfecho y el 25% hace clic en ofertas de empleo de profesiones recién descubiertas aquí tenemos imágenes del modelo más actual aquí también tenemos el parte de formación por último quiero decir que en el BDAB estamos convencidos que con toda la información ganamos que tenemos 25 personas trabajando en la IA y tenemos bastantes aplicaciones para apoyar en busca de trabajo eso era mi presentación muchas gracias si hay preguntas por favor caroline yo quiero hacer una pregunta directamente desde australia vino una pregunta cómo se utiliza la IA para los empleadores has mencionado algo sobre ello en su presentación que hacen puedes ampliar ahora ahora mismo no hacemos tanto para los empleadores estamos enfocados más bien en los ciudadanos y las demandantes de trabajo pero el modelo de chopre que acabo de introducir también tiene previsto un modelo nuevo donde se utiliza las necesidades de empleadores también porque ahora mismo estamos enfocados en la ciudadanía y en los demandantes de trabajo para los empleadores en un futuro pues les podríamos permitir buscar empleados adecuados dependiendo de sus habilidades y ver cuáles son las formaciones necesarias y las habilidades necesarias para crear un puesto adecuado el señor Kim también está aquí de Corea mi pregunta bueno Miguel creo que tenía una pregunta Miguel quieres empezar si alguien más tiene preguntas pues no seas tímidos gracias mi pregunta es para todos los que se han inspirado de lo que han oído aquí como se toman decisiones estratégicas en cuanto a la IA en vuestras propias organizaciones tenéis un órgano que hace estas decisiones o por ejemplo hemos oído de la comisión de ética en Francia y el centro de excelencia de BDAP para la IA eso quiere decir que tenéis un grupo de expertos que trata de este tema y da consejos a la dirección o a lo mejor hay trabajadores empleados que tienen suficiente información para hacer este tipo de decisiones empezamos con Corea si me parece como tomáis las decisiones para utilizar IA y su aplicación tenemos un grupo de trabajo para el desarrollo de la IA y para la toma de decisiones tanto para el desarrollo de la IA pero también de las cuestiones estratégicas en la política de nuestro gobierno existe para el uso de la IA y hemos hablado con el gobierno y hemos discutido cómo organizar el sistema de la utilización de la IA tenemos un centro para la gestión de datos y también para el desarrollo de los algoritmos gracias señoras aquí en el escenario como tomáis vosotros las decisiones del desarrollo de la IA y que tenéis en cuenta entonces si yo puedo responder nosotros tenemos una reunión todas las semanas con todos los socios y partes interesadas y donde hablamos de la IA y la creación de nuevos sistemas y su cómo afecta de estos sistemas a todo tenemos discusiones también intercambio de ideas creativas tenéis también un órgano formal o medidas de tomar decisión formales o libre solamente yo creo que somos libres pero involucramos a todo el mundo en ese proceso y también introducimos estas ideas a la dirección pero tenemos mucha libertad para creatividad ¿cómo es el caso de la cerveza? muchas gracias para la pregunta nosotros creo que estamos entre medio no somos del todo libres porque necesitamos la aprobación de la dirección de la alta dirección hay un equipo separado para investigar estas preguntas y hacer las propuestas tenemos reuniones regulares donde hablamos de estas decisiones con la alta dirección y en Francia Richard ¿Has escuchado la pregunta Richard? Nosotros tenemos un comité ético que dirige nuestra actividad esto es nuestro marco directivo en que nos pasamos en nuestras acciones para responder a la pregunta de Australia tenemos un punto de servicio donde tenemos los anuncios de puestos de trabajo y ahí se puede hacer crear un enlace entre el asesor y el empleador que nos facilita el trabajo podríamos hablar más con Australia sobre este tema gracias Richard y por último Caroline de Bélgica pues primero si uno quiere empezar a utilizar la IA pues se necesita el apoyo de la alta dirección porque hay que hacer ensayos hay que hacer pruebas pilotos en un equipo donde hay gente con mucha creatividad y donde tienen la posibilidad de experimentar con nuevos modelos pues no van a siempre estar en esta organización y por ello es importante tener una mente innovadora organizacional nosotros empezábamos hace cinco años tener un laboratorio pequeño para realizar experimentos siempre intentábamos tener pues primero proyectos pequeños y ahora ya hemos crecido tenemos 26 personas involucradas en esta actividad y cada año pues hacemos una hoja de ruta de la IA donde se puede ver todas las ideas también del sector privado y es algo que introducimos luego a la alta dirección y pedimos solicitamos un apoyo oficial de la alta dirección para continuar esta actividad y luego nuestro equipo pues realiza cuáles son las prioridades decide cuáles son las cosas más importantes y eso es como nos hemos organizado nuestro trabajo en VTAB pero pues es muy importante tener esta libertad de hacer experimentos el 20% de nuestro tiempo laboral lo gastamos en experimentos bueno un día de la semana para experimentar sí sí exactamente pero obviamente antes de poder realizar y aplicar una solución necesitamos una evaluación muy profunda ver si estamos de acuerdo en acuerdo con la legislación de protección de datos tenemos realmente asesores que nos dicen si podemos seguir con el proyecto o no pues la fase experimental tiene que tener la máxima libertad muchas gracias me parece que en la sala hay más preguntas sí michael muchas gracias por una discusión bastante interesante tengo una pregunta concreta para el VTAB y si tengo más tiempo pues tengo más preguntas primero muchísimas gracias por esta introducción que han hecho a su trabajo con la IA en su presentación usted ha mencionado que la gente no sabe dónde ir con quién hablar qué tipo de trabajo les quedaría bien qué formación necesita para ello pensaba en el caso de si tal vez no saben o es una tendencia que se ha notado que los asesores saben mejor que es bueno para los demandantes de trabajo y bien si el demandante de trabajo ha pensado que quiero tomar esta ruta me gustaría hacer este tipo de trabajo y lo comenta al asesor pues en este caso sería la IA que busca posibilidades de trabajo para el demandante o cómo cómo sigue esta situación si tiene una visualización concreta gracias michael muchas preguntas pero también tenemos preguntas desde línea por favor para responder a la primera pregunta en VDAB los demandantes de trabajo tienen idea de qué podría hacer en su sector pero a veces no saben qué pueden hacer en otros sectores entonces nuestro objetivo aquí es enseñar si ahora trabaja en la TIC o si necesitamos en el sector de salud porque hay necesidad era como un ejemplo si la persona no sabe qué podría hacer después de como una carrera de 10 años en la TIC y no tiene ninguna idea qué hacer ahora si no sabe cuáles son las opciones entonces nosotros queremos dar la inspiración enseñar las oportunidades pero es solamente eso la inspiración porque si la persona empieza a buscar trabajo hay que ver si hay ofertas para ese puesto para esa profesión si hay capacidad o competencia necesaria pero sí que podemos ofrecer inspiración y decir que tenemos muchas posibilidades en el futuro en el mundo que no notamos en nuestro puesto ¿cuál era la segunda pregunta? ¿puedo repetir? creo que ya la respuesta es suficiente muchas gracias muy bien también teníamos una pregunta en línea ¿no? sí más de una vamos a ver por cuántos tenemos tiempo tres preguntas para Carolin primer pregunta ¿los algoritmos de BDAB son open source? pregunta muy buena una de las cosas que tenemos planificados para este año es ver cómo podemos compartir nuestros algoritmos con diferentes otros organismos o entre empresas porque no vale la pena gastar todo el dinero si ya tenemos los algoritmos que no podemos ofrecer nuestra aplicación pero sí que tenemos datos específicos y estamos trabajando en ello es una pregunta muy buena para otros también si ofrecen sus servicios relacionados con inteligencia artificial con el código abierto o no otra pregunta no parece que la respuesta es no soy también representante de azerbaiyán y la aplicación que tenemos sí que tenemos código abierto entonces sí muy bien entonces tenemos experiencia colectiva aquí otra vez micrófono para Mari porque había más preguntas gracias otra pregunta sobre los modelos de wb existen algunos estándares si hay un conjunto de habilidades para profesiones si no no nosotros tenemos como un perfil de habilidades para una oferta si y al algoritmo también aprende si se ve que son las mismas habilidades para un otro puesto entonces si los podemos unir señor también puede responder a esa pregunta si tienen un conjunto de habilidades para profesiones tengo que decir que había problemas de comunicación que no he escuchado la pregunta entonces tienen un conjunto de habilidades para cada profesional profesión en su modelo en realidad nuestros algoritmos de tenemos tres diferentes algoritmos y en principio combinamos a los algoritmos que vemos cuáles son las capacidades necesarias y entonces hacemos el vínculo entre demandante y la oferta así que se puede decir que eso depende de la descripción de la de la profesión de la oferta tenemos terminología con palabras claves es un estándar y entonces el demandante al unir el demandante y la profesión si usamos esas palabras claves no usamos la descripción del trabajo mario una última pregunta muy bien es para v v d a b y tiene que ver con desarrollo si usa procesos ágiles si eso es un método que se usa en tres fases experimentar primero que de manera rápida verificamos los nuevos ideas necesitamos validación también tenemos una etapa de investigación cuando creemos un prototipo o modelo y con los usuarios hacemos pruebas para tener comentarios y entonces tenemos aplicación entonces sí que usamos métodos ágiles gracias una pregunta para nuestro colega de estonia de su presentación vimos que 95% o incluso 98% de los casos el pronóstico es correcto que cuando hablamos del acceso a un empleo respecto a la realidad entonces por qué necesitamos asesores porque los humanos pueden errar en realidad nuestra herramienta solamente es un apoyo adicional para los asesores nuestro objetivo es ofrecer a los asesores suficiente información cuando trabaja con el cliente muchas muchas gracias estamos ahora en una sala grande que se llama caja negra y entonces qué hacen para garantizar que su algoritmo no es una caja negra para el cliente estonia si es un una ruta bastante complicada y continuamos con las formaciones y hemos visto de los clientes que no saben cómo usar nuestra herramienta entonces tenemos formaciones en toda estonia ahora francia por favor escuchaba la pregunta que no podemos oír no sé si es problema de nosotros o no vale en francia usamos también la metodología ágil en todo nuestro trabajo con la inteligencia artificial también como nuestro colega de w de ave ha dicho que del primer fase hacia el usuario final hemos involucrado asesores y también demandantes de trabajo y tenemos y hablando del código abierto nosotros tenemos en sector público sí que hay un acceso a nuestras soluciones para todas las entidades de francia o entidades públicas entonces todos pueden usar nuestras experiencias y medidas tenemos un proyecto y tenemos un presupuesto para ida desde 2018 comento y un comentario sobre inteligencia artificial como caja caja negra no entiendo la pregunta qué significa caja negra vale significa que ponemos algo en el sistema y tenemos el resultado pero no entendemos qué pasó cómo es que hemos obtenido eso resultó entonces es como una caja negra pero a lo mejor es diferente en francisco es como pregunta de transparencia y para los usuarios también que si entienden cómo funciona el sistema que nosotros analizamos los datos o big data y entonces hacemos deep learning y entonces vamos a tener propuestas y así podemos explicar de manera de informática por qué hemos decidido eso entonces podemos explicar al demandante cómo obtenemos ese resultado y por eso también tenemos un código de ética para que los asesores y los demandantes entiendan por qué las ofertas son así muy bien muchas gracias si está bien voy a hacer el resumen y aplauso a todos las presentaciones muchas gracias por haber asistido y por haber preguntado tantas preguntas están buenas ahora vamos a tener una pausa para té y café y nos volvemos a ver aquí en esta sala a las 4 y cuarto gracias